hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina ya sabéis que es un canal dedicado al punto de cruz y bueno pues costura creativa principalmente diseñada pues para este hobby que tanto nos gusta que pues eso que es nuestro nuestros bordados nuestro punto de cruz y todas esas cositas hoy os traigo unas cositas que creo que os pueden gustar y ser útiles deciros que son de la web de daichus.com por aquí arriba os estará apareciendo el enlace a la página de todos modos en la cajita de información os pongo el enlace directo a la página por si queréis echarle un vistacito tiene cosas de punto de cruz cosas de punto diamante también y todos los productos siempre y cuando estén disponibles en la web también os voy a dejar los enlaces directos por si os gusta alguno y nos apetece buscar pues nada más que pincháis en el enlace y os aparece bueno lo primero que os voy a enseñar mirar son estas estas pinzas y son piezas para para la tela para para agarrar la tela que nos sobra alrededor cuando ponemos el bastidor y bueno pues son mirar son de plástico y bueno pues no están mal porque no aprietan demasiado y así pues no dejan no dejan marca o no dejan mucha marca lo que es en la tela y en el bordado podemos ponerla bueno podemos ponerla pues eso una vez que tenemos doblada la tela cogemos aquí y luego le podemos poner incluso el cubre bastidor y queda como más recogido cuando las pruebes ya ya os contaré son son muy económicas me parece que eran no sé si 95 céntimos o un euro una cosa así cuestan en cuestan en cuestan en la web así es que bueno y vienen de el paquetito traen 2 luego otra cosa que a mí me parece bueno y yo que soy una amante de de los bastidores pedí este este cuesnap creo que este es el más grande ahora no estoy segura si hay otro más grande que este bueno este es grandecito porque mirar 43 a ver ahí está 43 por 29 tiene 43 de largo por 29 o lo podemos utilizar al revés yo este lo he pedido sobre todo para mí para los g20 sobre todo por eso para los g20 son grandes porque así no tengo que meter tanta tanta tela alrededor de un bastidor de los normales estilo 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 núrgeo o un bastidor estos los hay en tamaño más pequeño creo que hay dos tamaños más pequeños que éste está este y no estoy segura si hay otro más grande mirarlo vosotras en la web porque allí allí lo vais a encontrar pero yo este creo que está mirar lo voy a montar aquí con vosotras para que veáis están muy bien de tamaño la verdad que está muy muy bien y para los que ven así que son más grandes pues bueno ponemos el cubre bastidor metemos la tela sobrante en el cubre bastidor pero ya no es tanta cantidad de tela como en un como en un marco de estos más pequeños y bueno yo lo pedí por pues bueno por eso para los para los para los g20 y como tengo por ahí varios que quiero hacer y que ya decía yo que estaba bien cuadrado varios que quiero hacer y empezar pues digo mira lo voy a lo voy a pedir y le haré un cubre bastidor y le haré un también un cubre labor para tapar para atrapar la labor así de este tamaño y ya o sea que éste va a ir va a ir en cuanto empiece uno de los que yo tengo pensado hacer que son como yo digo que son como como edredones madre mía yo ya sabéis que burro grande mande no ande y de esos tengo como tres o cuatro que me gustaría hacer y digo bueno pues si me da por ir empezando uno y después de un tiempo otro como estos son proyectos para para años pues bueno y a mí ya sabéis que me gusta tener su bastidor con su proyecto pues digo mira lo voy a pedir a más que lo veo muy lo veo lo veo útil otra cosa si tenéis bastidores de estos cuerdas de otros tamaños podéis intercambiar tanto las barras del largo como del ancho y hacer un cuerdas de la medida que más os guste a vosotras bueno pues esta es otra cosita y ahora os voy a enseñar 22 mira bueno los dos son de la misma marca son de la marca mirar este aquí si pone joy sunday y me pedí este que es bueno pues es de harry potter hace alusión total total a harry potter porque mirar aquí está la lechuza que él llevaba junto con él de animal su escoba la bufanda que no falla el escudo de bueno pues de la casa que él eligió y bueno hp harry potter o sea que es que vamos harry potter total y bueno me pareció me pareció súper original además se lo enseñe a mi hijo el mayor que ya sabéis que le hice el harry potter el sampler el de club factory el grande del todo y porque a él le gustan mucho las películas y le enseñé este digo que te parece jorge dice ay qué bonito y bueno sé que va a quedar mucho más bonito una vez bordado que en la foto pero si soy sincera pensaba yo que iba a ser un poquito más pequeño de todas maneras como se queda así por aquí que se ve la tela yo este lo haré en una en una lugar y la lugar no va a ser blanca ya eso ya lo tengo claro no sé ya veré a ver qué color le pongo que le vaya bien con con los hilos de los colores que hay que utilizar para para el proyecto y a ver en principio sería una lugar a 28 que realmente al final va a ser la misma medida bueno cuando lo vaya a empezar ya os cuento mirar mide 34 x 28 y vamos a ver cómo viene el gráfico porque la verdad es que últimamente los gráficos son una auténtica sorpresa ah pues que bien que bien que bien que bien porque este viene en tela blanca así que súper bien porque aunque yo lo cambie por lugana pero la tela que trae aquí la puedo la puedo utilizar para bueno pues para otros proyectos bueno mirar este es el mirar el proyecto este y estos dos trocitos de aquí la verdad que se ve mirar se ve bastante bastante bien los símbolos de este proyecto o sea que con este no hay problema a la hora de bueno pues de contar y de y de ver y de ver bien lo que tenemos que bordar el punto lineal se ve bastante bien porque está está gruesecito y se ve y se ve bien bueno hay aquí por aquí mirar aquí hay algunos colores que nos pueden veis ahí eso ese clarito ese malva tan tan clarito este color así salmón súper súper clarito que tenemos que estar muy muy atentas a que no se nos pase en ningún punto lineal salvo esos colores ese malva y ese salmón tan clarito los demás se ven muy bien se ven muy bien la verdad si este sí se ve muy bien no como en el vídeo anterior que a pesar de que el kit me encanta el proyecto me encanta pero es que el punto lineal era matador bueno se hace todo a cruces completas tiene un total de 33 colores y luego tiene para hacer las cruces y luego tiene siete colores diferentes para el punto lineal y bueno pues como veis tiene su buena dosis de su puntito lineal así es que éste es de los de los entretenidos y mirar os voy a enseñar el trocito de tela que hay que trae que trae el kit mirar no pues no es tan grande no 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 es tan grande mirar es así mirar si este es un tamaño folio pues si mirar justamente justamente yo creo que más o menos con los márgenes que da un pelín más grande que que un folio poco más o menos si pues está bastante bien y bueno este es de punto contado yo no sé por qué pero pensaba yo que iba a ser de de tela impresa no leería bien las características porque la verdad es que la web lo pone y los colores bueno ahí son las dos agujitas que la traen una voz independiente que esto está súper bien y bueno pues aquí tenemos estos tres colores blanco y tonalidades marrones y aquí tenéis el resto la verdad es que solamente así de muchísimo mirar veis de aquí solamente viene un una hebra de seis cabos cada hebra pero bueno como el proyecto no es grande y la verdad que los hilos son largos supongo o quiero pensar qué qué va a ser suficiente para abordar todo él todo el proyecto no sé yo a mí últimamente es que me dan tanto miedo porque como ya os he dicho en otros vídeos últimamente proyecto que hacemos de estos de joy sunday algún color siempre falta y como yo digo si compramos un kit con hilos tela y agujas no es para comprar nada más no es para comprar luego hilos aparte porque el quismo ha traído suficiente hilo pero bueno mirar vienen ya preparados y son así de largos la verdad que mirar qué colorido pero veis sobre el fondo blanco pues no dice mucho yo creo que le deberíamos de poner a lo mejor un fondo azul marino o un fondo verde oscuro creo que le quedaría chulísimo porque como trae esto bordado en azul que será este azul probablemente será este azul pues creo que en un azul marino o eso en un bot en un verde en un vino burdeos en un color de esos creo que quedaría muy muy bonito y bueno pues este es uno y el otro es súper súper gracioso me encanta mirar qué cosa tan mona es un conejito que bueno pues imaginaros que está en su madriguera que su madriguera la tiene escondidita por aquí entre entre este entre estas rosales en ese jardín la tiene escondidita para que nadie le vea porque ya sabéis que los conejitos los roen todo entonces bueno pues está ahí escondidito y me quiero imaginar que bueno pues que este jardín pertenece a esas casas que tanto nos gusta abordar a todas o a la gran mayoría porque mirar aquí bueno pues está el caminito con las piedrecitas hacia hacia esa casa y yo creo que el conejito se ha olido que los dueños de esa casa se han ido de compras entonces el aprovechado para salir fuera darse un paseíto hasta que vuelvan los dueños que se tiene que volver a esconder porque seguro seguro que está haciendo de las suyas con las plantitas me encanta es monísimo no me digáis que no más tiene unos colores tan tan tranquilizadores no sé me gusta mucho la verdad bueno vamos a abrirlo bueno primero mirar 33 x 43 y este es cross stitch yo creo que son la misma marca pero ya joy sunday directamente se ha puesto cross stitch y los que vienen sólo con cross stitch creo que no sé eso son imaginaciones mías que a lo mejor son de nueva fabricación o algo de eso no sé y a ver vamos a ver qué trae él y bueno mirar hoy qué bien porque no 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 me confundido perdonad perdonad porque ha sido el tocar este pensaba os iba a decir hay que bien el gráfico viene en papel papel no 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 papel es papel fotográfico bueno pues aquí tenemos la foto de portada y bueno mirar otra fotito de portada y aquí nos dice pues madre mía de mi vida 63 colores mamá mía bueno pues 63 colores todo mirar cruces completas a dos hebras y luego tenemos punto lineal de seis colores diferentes el gráfico se ve bien tiene un tiene un tamaño el símbolo que se ve muy bien pero ya estamos otra vez con el punto lineal este así clarito que de verdad por favor en lugar de este mal va tan clarito porque no ponen por ejemplo un un malo oscuro un color oscuro porque es que con lo bien que se ven los símbolos y que pongan estos colores tan claros para el punto lineal de verdad no sé por qué esto lo hacen así porque mirar veis ese rosa y ese verde y el azul se ve muy bien pero ahora tenemos ahí mirar os lo acerco para que lo veáis que ese mal va clarito que tendremos que estar pues súper súper atenta que no se nos pase nada del punto lineal y luego este sí es impreso y mirar cómo es cobertura completa y es así bueno a ver qué veo yo por aquí bueno lo que es a ver yo creo que lo que es mirar confeti confeti mucho confeti no le veo sí que tiene bueno pues sus cambios de sus cambios de color pero la verdad es que tiene bloquecitos de color bastante juntos o sea que estoy acercando así bien para que lo veáis no le veo quizás bueno aquí un poquito en las rosas pero bueno que tampoco es yo creo que éste se se hará bien yo creo que si por ahí algún puntito suelto pero bueno yo lo veo la verdad que yo lo veo bien la tela bueno pues es rígida ya sabéis que bueno pues la rigidez de la tela entre que la tela a ellos es como si la almidonarán porque el que os he enseñado anteriormente la tela era blanca también era rígida no tanto como esta pero también pero si la laváis se queda blandita entonces yo creo que es porque le echarán algún producto algún almidón algo para poner la tela con esa rigidez y aparte bueno pues en este caso los colores de la impresión que también dan todavía más rigidez a la tela pero bueno yo lo veo bien es todo cobertura completa no se ve no se ve por ningún sitio la tela o sea todo cobertura completa y la gama de colores en este también vienen vienen preparados mirar aquí tenemos hasta el 63 las agujitas en su bolsita vienen dos agujitas también él en el anterior también venían las dos agujas y bueno pues trae muchos rosas y muchos verdes claro mal vas mirar mirar a ver esperar un momento porque voy a quitar ya aquí la grapa esta bueno por aquí tenemos uno y ahora vamos a ver el otro mirar verdes corales rosas malvas mirar estos verdes a estos verdes se le llaman como verde min no sé si como verde min mirar perenjena más rosas más marrones claro para el conejito y bueno pues aquí casi que seguimos en las mismas tonalidades bueno mirar este vino burdeo que destacará en esas flores de del jardín también malvas la verdad que trae colores bien bonitos pues muy primaverales mirar veis mirar apenas negro yo creo que apenas hay solamente trae una una hebrita la verdad que tiene colores no me digáis súper bonitos mirar vamos a poner así los voy a enrollar porque es que si los enrollamos mirar mirar qué bonitos son me parece que son súper bonitos bueno pues hasta aquí llega mi vídeo de hoy espero que os haya gustado que lo hayáis disfrutado espero veros en mi siguiente vídeo que bordéis mucho 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 y que seáis muy muy feliz adiós 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 adiós